¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en el día? Escuchen, el calendario cristiano se mide antes de Cristo, después de Cristo, en los años, y ahora ha habido un cambio en el último momento. Hoy es el día cero. Hoy es el día después de Messi. Hoy es el día después de Messi. Hoy es una nueva era en la humanidad. Hoy está Messi arribando a París, y como no podía ser de otra manera, el marcador lo tiene a Ronnie en el Parque de los Príncipes. ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Un abrazo! ¡Súper bien! ¡Qué fuerte el mío! ¿Cómo andas, Ronnie? Veo que París está más alborotado que el día que construyeron la Torre Eiffel. Tal cual. Mira, acá en directo, 4.39 de la tarde del martes 10. Este martes 10 de agosto llega Messi, el 10, a París, a conquistar, como llegaba antes en su momento, el otro enano, Napoleón Novel, a conquistar Europa, a conquistar el mundo, en esta llamada guerra napoleónica. Desde París, el Parque de los Príncipes, atrás mío, ahí están los fanáticos esperando a Lionel Messi. Sí, curiosa la gente, acá me está viendo como si yo fuera una superestrella, cosa que creo que no lo soy. Muchos medios internacionales, chicos, están apostados acá para ver a Lionel Messi llegar al PSG. Ya está en París Lionel Messi, ya saludó, tenía la camiseta de París, vino con su familia, vino con Antonella, su esposa, vino con, sin más anillos. Ahí, un saludo, ahí está el fanático. Rony, ya lo saludaste. Sí, sí, a Lionel Messi, acá, cuidado, bueno, ya pasó. Rony, estamos viendo fanáticos, no sé si tuviste la posibilidad de conversar con alguno de los fanáticos, veo atrás una camiseta de Newell también, veo camisetas de Sergio Ramos, demás. ¿Cómo está la fanatica? Ah, sí. La vemos muy fervorizada. Creo que esta es la de Newell, a ver si este amigo es argentino. Aló, amigo, amigo. Aló, dice. A ver, argentino, ¿no? Sí, argentino. Venga, 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 estamos. Está en el enlace, está en el estado, sí. Mira, mira esto, Pablo, Pablo. Sara, miren esto. Allá, ahí. Qué locura. No me meto porque me da miedo que me dé COVID, que me dé COVID y que se desaparezca pronto de magia mi cartera. Claro, estoy viendo cómo salta la gente de visión. Sí, sí, sí. Acá en París hay que tener cuidado con la cartera. Ronnie. Acá te la desaparecen. Dígame. Cuéntame algo. Tú que estás ahí, te hemos visto también hablando con Cristian Martín. Has hablado con colegas periodistas de diferentes nacionalidades que salen en diferentes medios. La gente está en un estado de fervor lógico. El mejor jugador de la historia está arribando a su club. ¿Cómo está todo lo que tiene que ver con la parafernalia de lo que es París? Se hablaba de que iban a hacer una presentación en la Torre Eiffel. Se veía a la gente de verdad con mucha alegría. Con lo que has podido hablar, ¿cómo está esa gente? París es una ciudad enorme. París supera a París. Para mí es la metrópoli más grande del mundo. Pero lo que pasa con París es que hay tantos París dentro de París. Pero el París futbolero está acá. Y está la expectativa. Vamos a decir que es un cuarto de la población de París. Está en vilo a ver cuándo presentan a Messi. Pero voy a dar la exclusiva. Me la daba hace poco Christian Martin Goldberg. Goldberg me dice, Ronnie, mañana. Mañana, 11 de la mañana, Parísina. O sea que Panamá hay que quitarle siete horas. Siete horas. Sería como a las doce de la mañana. Hay que levantarse a las doce de la mañana. A las doce de la mañana. Panamá van a presentar aquí, en el Parque de los Príncipes, a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Mañana, 11 de la mañana, hora parisina. Bueno, lo más seguro es que todos los fanáticos que están ahí, obviamente no se van a ir a su casa hasta ver a Messi. Ronnie, no sé si has podido ver las imágenes del Camp Nou. Están retirando las gigantografías de Messi también ya por todos lados. Es como la antítesis de lo que estamos viendo en París, de la alegría. Está el desosiego, la tristeza también en Barcelona. Pero ya se le ve feliz a Messi. No, Messi ya está feliz. Ya dejó de llorar. Ya Messi solo piensa. En París le va a quitar la número 10 a su amigo Neymar. Ah, eso te iba a preguntar, Ronnie. Le va a quitar a los fanáticos del PSG. Decían que iba a usar la 19 o la 30. Que no iba a usar la número 10. Que la 10 se le iba a quedar Neymar. ¿Qué sabes de eso, Ronnie, ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Es cierto o falso? Acá se dice que la 30. Ok. Ya arrancó la liga. Ojo. Para los efectos de la liga, la 10 fue registrada con el nombre de Neymar. Puede que Messi, sí, en esta temporada juegue con la 30. Porque al empezar la liga francesa, ya se hizo el registro de la número 10. O sea, ya no la puede tener. Y sería la número 30, que fue... Bueno, yo no recuerdo, Pablo, tal vez tú que eres más mesiánico. ¿Cuál fue su primer número con el FC Barcelona? La 30. Pero el 30 no fue. No, creo que fue otro. Bueno, pero la que tú dices la usó en el GAMPER contra la Juventus en medio partido, creo. Ya pasa, es que no me... Ahí está, ahí está el fanático. Son franceses. Hablan español. Español no, nada. Poquito, poquito. Hablan español. Un saludo para Panamá, para Panamá. Paul Potva, Paul Potva, saludo a Panamá. Paul Potva, saludo a Panamá. Saludo, vamos, saludo a Panamá, Panamá. El director. Ahí está, ahí está. Ahí hay uno con el suéter del Liverpool. El amigo del Liverpool no sabe ni en qué club está. Hay uno de la Juventus. Sí, sí. Hay una fiesta de clubes ahí. Ahí está. El jugador del mundo. ¿Eh? Ahí está. El número, a ver, no, no tiene número. No tiene número. Va a ser la número 30 de Lionel Messi. La número 30, la de Lionel Messi. A ver, a ver, seguimos por acá. Bueno, tal vez use la 30 en la Liga y puedo usar en la Champions, la 10. Es que está esperando que confirmen el número para ponerlo. Eso fue lo que le pasó al fanático. Tengo una amiga, tengo una amiga que habla español. A ver, ¿de qué países son? ¿De qué país son? Son de Perú. Son parisinos. Allá también hay otras peruanas, ¿verdad? Que ella sí quiere salir. A ella le gusta el show, le gusta la taquilla, como decimos en Panamá. Sí. Otro poco ahí que pasa a caminar. Qué lindo los pocos. No, es Kingsley Coman. Kingsley Coman. Ahí está también. Ahí está. Con su corte de ruido. Sí, por acá viene la peruana. Hace rato me alzaba la mano que quería hablar para Panamá. Un saludo para Panamá. Hay muchos peruanos. Dile que nuestro ceviche es más rico. Mira, 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 estos locos. ¿Cómo estos locos? No, estos locos están locos. A mí me da miedo meterme ahí, Pablo. No, es que están en todos los medios. Estoy viendo. No, mira ese grupo. Y ahí se fueron. Cinco carteras. El de Antiojitos roba carteras, chicos. Es el bolito de un carnaval. El de Antiojitos es carterista. Con esa cara de bueno, matemático, de física cuántica. En esa cangurera, siete carteras tiene. Bueno, definitivamente nadie va a dormir hasta esperar ver a Messi. Unas chicas parisinas acá. Hola, hola. Saluden a Panamá. Hola. Saludos a Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Sí, qué esfuerzo el mío. Sí, qué esfuerzo el mío. Estás muy estresado. Qué trabajo, ¿ah? Sí, sí. Estoy muy estresado. Mira, yo quería ir a la tienda que está acá porque seguramente van a presentar la número 30 de Messi. Me voy con la tuya. Messi va a jugar con la número 30. La 19 como que no va redondeada. ¿Te puedo hacer una pregunta y te quiero comprometer en vivo? Creo que no va a dar exclusiva. No, porque hoy quiero ir, hablando de la tienda del París, tú me puedes pasar tu número de Yappi, lo que sea. Yo necesito la camiseta blanca con rosado del París Saint Germain que no la consigo en Panamá. La nueva, la nueva. ¿Con qué número? No, ningún número porque no sé qué número va a usar Messi. No me quiero clavar con la 30 que use la 19 ni la 19 y que Neymar haga una amnistía más grande que las guerras napoleónicas y le dé la 10. Pero con que me la traigas limpita, yo después me encargo de estamparla aquí. Ok, yo lo que te voy a decir, querido Pablito, que me deposites. Claro que, mira, ahora le pido. Depositame. Que por eso no, dile, Pablo, que por eso no. Por eso no tengas problema. Ahora le pido a Rose tu número y te deposito ya mismo el dinero que sea porque te lo pago. El tema es que no la puedo conseguir acá. No la puedo conseguir, quiero la blanca con rosado. Pero quiero ir, vamos a ir a la tienda, quiero ir a la tienda. Sí, muéntranos, muéntranos. Desde la tienda para preguntar si están vendiendo la 30 de Lionel Messi. Acá es la televisión de Japón. Japón. Corea. Habla japonés, habla japonés, Ronnie, en vivo. China. China. Ok, para Panamá, saludos. Taiwán. No, China. No, China, China, China. China, China. Muy guapa la China, ¿eh? Muy guapa. A veces, mira, ¿sabes qué? A veces ellos se ofenden mucho. ¿Por qué? Cuando tú confundes el país. Sí, sí. Claro, claro. Yo digo Japón. Corea. China, China, ok. Pero hay una guerra que si tú le dices a un japonés coreano y a un chino japonés. Imagínate que a ti te digan que tú eres colombiano, que eres de otro país. Tampoco te gustaría, Ronnie. Boliviano. Claro. No me siento ofendido, pero allá sí. Allá sí. Acá no. A mí me dicen, eres cubano, salvadoreño, boliviano. Ah, está bien. Pero allá me miran mal. Sí, me miran mal. Oye, voy caminando, voy caminando, Pablo, hacia la tienda. Voy a hacer el live, a ver si me lo permiten. Ahora. Pide permiso, Ronnie. No importa. Necesitamos ver. Por acá. Vamos acá. Ronnie, me gusta igual el nivel de infraestructura de París. Si esto fuera Sudamérica o Centroamérica, sería una locura. Estarían robando la tienda. No, pero qué espectacular. Y cómo él va caminando sin problema. Y Ronnie, con toda la elegancia de París, como dijo, París es gigantesca. París, hay un París dentro de París. Y Ronnie está vestido de alta costura. Ronnie parece que va a un desfile. Bien asesorado. Espérate, dame un segundo. A ver, enfoquemos aquí a la afición mientras. Dame un segundo. Me imagino que está arreglando todo para que le permitan entonces grabar en la tienda. Estos tienen una cara de que estaban paseando por la torre y Feli no saben dónde terminaron. Ahí está. Oye, vamos aquí de vuelta porque esto me impresiona ver a Sergio Ramos. A Sergio Ramos con... ¡Esa quiero! ¡Ese suéter quiero! ¡Qué bello! ¡El blanco bello! Están depositando ahora mismo. ¡Depositame! 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 Este es Marquinhos, Sara. Sabía, Sara, que este Marquinhos es brasileño. Fue en la Roma. Uno de los capitanes de la Verda Amarela. Por acá está uno que va de salida. Este se va. Este se va pronto. ¡Ojo! Primicia de Ronnie. Este se va pronto al Real Madrid. ¡Killian Mbappé! Mira, la alegría de Adrián en este momento. Ahí está. Ahí está Neymar. Que ahora en la foto, la última foto que vi, Pablo, de Neymar estaba gordo. Sí. Así como Hazard. Está gordo de fútbol. Así como Hazard. De felicidad. Este es un fanático con la camiseta de los Yankees de Nueva York, con la camiseta de los Yankees. Muy bien. Oye, de todo. Qué bueno. Buenas fanáticas. Ah, mexicanos. Ven acá, mexicanos. Venga. Saludos a los panameños. Es que, mira, si hay alguien que tiene la camiseta, la camisa de los Yankees, es latinoamericano. ¿De qué parte de México eres? De la ciudad de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Qué hacen por acá? Estudiando. ¿A qué estudias? Eh, no, francés. El idioma francés. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tienes acá estudiando francés? Y dime algo en francés. Uy, te pueden mandar a conocer Francia. Sí, dime algo en francés. A ver, Monsieur Boccu. ¿Qué más? Messi Boccu. Ok. Un saludo para Panamá. Un saludo para Panamá. A los chicos de Mujer en Next. Next es el canal, Mujer es el programa. A Pablo, mándale un saludo a Pablo. Saludo a Pablo. Pablo, sí. Que me deposite, deposítame. Depósítame, Pablo. ¿Ah? ¿Somos panameños? No. Sí, saliste para todo Panamá. Ustedes son novios, ¿no? No, hermano. Ah, pensé que eran novios porque la descanso. Uy, están los amantes los acaban de descubrir, chicos. Sí, sí. Yo es que están fríos. Ronnie, acá Sara me tiene un mensaje. Porque tú me puedes tener la camiseta. ¿Qué me decías? Oye, que acá pueden también imprimir la camiseta. O sea, de manera profesional también. Y puedes tenerla. Y no tienes que esperar que venga de París. Y de París se va. En camisetas profesionales, Ronnie. ¿De dónde eres? Así que esto es por si no cumples con traer la camiseta de allá. Oye, tenemos un amigo español. Estaba riendo. Estaba riendo. ¿Tu nombre es? Chams. Chams. ¿Eres español? Sí, yo soy español, pero aquí en Túnez. ¿En Túnez? Sí. Túnezino. Un salón para las chicas. Para mí estás soltero, ¿no? Para las chicas. Para mí. Y un beso para Sara. Estaba riendo. Ronnie, oye, tú eres soltero. No es soltero, está casado. Oye, se estaba riendo de mi entrevista con los mexicanos. Nada más tienes que ver las manos. De la entrevista con los mexicanos se estaba riendo. Este habla español porque se está riendo de la entrevista. Oye, viniste a ver a Messi. ¿Qué pasó? Bueno, creo que no lo voy a llevar hoy. Mañana. Mañana lo presentan. Once de la mañana. ¿Vas a venir acá? Sí. Aún no me han descubierto. Yo traigo trabajo en la serie también. Me dicen que no viene hoy. Me viene mañana. ¿Y por qué pones en duda mi información de que Mbappé se va? A ver, cuéntame. Creo que... ¿Es desactivar mi bomba? Creo que aquí hay mucha pasta y tienen bastante para quedar. Todas esas platillas. La segunda Dream Team después de los gráficos. Creo que va a ser algo espectacular. ¿Apostemos algo? Yo estoy del Barça, hombre. Que me duele mucho. ¿Apostemos algo? Pero bueno. ¿Apostemos la tabla de surf mía que no uso de que se va Mbappé? Bueno, yo también. Yo tampoco voy a... ¡Qué buena puesta, Mbappé! Un saludo para Panamá. Un saludo para Panamá. Gracias, gracias. Rony, querido. Se estaba riendo. Rony, hermano. Tenemos que ir a un pequeño cambio comercial. Vamos a conectar en un ratito contigo porque no te queremos perder que estás por ahí. Y ya te voy a estar transfiriendo. Queremos más, por favor, busca más información, que podamos ver esa tienda. Oye, me dijeron que cuando compres la camisa blanca sin número, que le pongas el 30 de Messi en camisetas promocionales. Que preguntes por el dueño, Chicho Marta. Dale. Ya me cambio a dar el dato. Voy a preguntar por Chucho entonces, Rony. Yo no, Chicho. Un cambio comercial y ya seguimos desde el Parque de los Príncipes con Rony, donde se está cortando el bacalao. Oye, único medio desde París. ¡Qué nivel!